Siempre nos gustó el relajo Siempre nos gustó lo bueno Y aunque yo sigo en el ruedo Claro que extraño a mis gallos Cuando menos lo esperaban Hubo una mala jugada Y me los arrebataron Como no voy a extrañar a mis hermanos Desde que éramos pequeños Ya nos gustaban las armas Aunque eran pistolas de agua Nos podían mirar contentos Mientras los años pasaban Sin querer todo se daba Solo era cuestión de tiempo De repente nos dimos en movimiento Si ganas de trabajar había de sobra Y un señor dijo adelante Bienvenidos a Sonora El destino quiso llevarme a la sombra Luego todo salió mal Miren como son las cosas Iban a hablar de negocios Se rumora Y era pa' quitarme a Leoba Esperaba el día con ansias De poder salirle al toro De empuñar mi 38 Y empezar una venganza Se podía ver en mi rostro Mucha tristeza y enojo Se que convertía en rabia Mientras tanto que me aliste en la blindada Así pasaban los días Se le exige a un abogado Quiero que abra ese candado Mi gente me necesita Todo se había complicado Todo se había complicado Se hablaba de un atentado Y eso nunca se me olvida Otra vez me dieron muy malas noticias Y es que el destino es muy cruel Las chicas solitas se abren Más cuando existe el apoyo Por un señor importante También mi hermano menor Tenía sus planes Impaciente me esperaba Le dije vamos a darle Cada bala que ahora sale del cañón Va pensando en nuestra Va pensando en nuestra Va pensando en nuestra